hola buenos días hoy desde mi canal de costura cosiendo con soraya os presento este abril en el tutorial de hoy lo voy haciendo pasito a pasito y quiero que me sigáis porque nos puede quedar espectacular y bonito eligiendo una tela adecuada nos puede resultar de lujo después de lo que queramos fijaos qué pequeño riconcito que estoy hoy en soria enseñándonos desde aquí para que veáis la cantidad de paseos que hay por todo soria para animados a que vengáis a visitarme acondicionado para todos los públicos niños mayores gente en bicicleta en silla de ruedas eso que vengáis que va a llegar dentro de muy poco la primavera y os esperamos recibir a todos un beso ahora seguid fijaos qué bonito me ha quedado bueno que ya estamos aquí a trabajar que voy a hacer hoy pues hoy voy a hacer varias cosas un abriguito de entretiempo y qué palabra más chula lo de entre tiempo me encanta bueno pues como siempre voy a usar reciclaje tenía este edredón en casa que ya bueno pues ya no lo uso porque está un poco estropeado y he decidido hacer con él pues un abriguito ligero fácil de hacer fácil de poner y en dos pasos ya veréis como como lo solucionamos y nos queda estupendo así que manos a la hora la medida pues tenemos que tener 130 vamos a estirarlo bien ya veis que aquí lo he usado para otras cosas pero yo como me encanta reciclar pues lo guardo todo entonces lo voy a usar puede ser el tema de las rayas el tema de la seda salvaje y el liso pues seguramente lo usaré para hacer un vestido de niña por ejemplo pero hoy como nos toca el abriguito pues voy a usar esta medida 130 voy a coger 130 por 110 de ancho por 110 doblamos la tela por la mitad hacemos una línea y desde aquí marcamos aquí 110 de largo 130 marcamos aquí 130 y vamos a poner unos alfileres porque al llevar relleno que no se nos mueva e ah bueno ahora nos queda ya el rectángulo hecho ahora vamos a marcar la mitad este trocito de aquí lo vamos a marcar que se nos quede en el mismo canto para tenerlo cuadrado y aquí hacemos exactamente lo mismo y aquí hacemos exactamente lo mismo cuadramos el centro ahora ahora como tenemos la mitad del borde de la tela del 130 vamos a poner 40 centímetros marcamos aquí 40 40 40 de aquí a aquí del borde bajamos 30 30 la siguiente medida 20 20 aquí he hecho exactamente lo mismo 40 del borde aquí de aquí a aquí 30 y de aquí a aquí 20 y aquí vamos a hacer como un ovalado que es ahí donde van nuestras mangas hacia afuera hacia el borde de la tela no hacia adentro vale una vez que tenemos todo esto marcado estiro la tela porque solo la quiero por un lado claro está como es con relleno lo voy a sujetar para que no cuando lo corte no se me vaya con este mismo patrón nos venimos aquí y hacemos el mismo el siguiente paso en este caso bueno podemos poner un bies a todo alrededor pero yo os voy a enseñar en este caso voy a aprovechar a hacer la esquina bueno antes de hacer estos bordes os voy a enseñar a hacer la esquina para que nos quede muy bonita lo ponemos del revés ponemos la esquina aquí y doblamos y este borde lo ponemos aquí marcamos con una tiza y esa es la esquina que tenemos que hacer para que nos queden bonitas bonitas lo hacemos claro a los cuatro lados lo paso a máquina este trocito de aquí lo dejo sin hacer desde ahí ahora las cuatro esquinas iguales deshecho este trozo abrimos y nos va a quedar una esquina este trocito que os he dicho que no se cosía mirad para qué es para luego poner los alfileres aquí meter un centímetro sacamos esta esquina nos ayudamos de un alfiler y fijaos qué bonita queda pues voy poniendo alfileres a todos los lados de borde he dejado siete y medio vale pero lo podemos hacer estrechito dependiendo de cómo nos guste a mí me apetece poner esta anchura una vez que tenemos todo ahora vamos a la máquina empezamos por aquí bueno una vez que tenemos esto cosido y la esquina que nos ha quedado estupendo vamos a hacer el patrón de manga para lo reservamos esto como siempre y cogemos papel ah antes de nada perdón perdón esto voy a medir lo que es la sisa veis que por delante os acordáis que cuando hicimos el redondo nos pusimos un poquito más atrás este esta sisa es lo que nos va a informar de la anchura de la manga tenemos 27 centímetros vale con estos 27 centímetros vamos a hacer el patrón de manga voy a hacer una manga francesa que las francesas van a medir 45 centímetros es un poco corto por lo tanto lo voy a hacer al revés va a ser de 45 centímetros de largo teníamos ventura 27 centímetros y vamos lo doblamos el papel medimos aquí que son 24 centímetros vamos a dejar un centímetro más de acuerdo esto tiene 27 y dejamos un centímetro más vale bajamos de sisa voy a voy a hacer una línea recta bajamos de sisa 22 centímetros y unimos este con este estos 30 de anchura que nos da lo dividimos entre 3 a 10 a 10 y a 10 aquí nos bajamos un centímetro y aquí subimos un centímetro y hacemos esta forma de acuerdo la siguiente forma es bajamos un poquito de aquí y nos la unimos con esta la largura 45 y le voy a dejar esta anchura de manga porque me apetece que sea un poquito ancha y este sería nuestro patrón ahora cogemos la tira intentamos que nos cuadren las rayas en este caso para que los dos lados no sean iguales y colocamos aquí la manga incluso voy a irme aquí y voy a sacarle un poquito más a toda la manga de anchura debajo vale aquí y aquí vale y ahora vamos a cortar aquí queremos que vaya el borde para que esto nos dé anchura lo vamos a doblar así y así para que la parte de abajo luego no tengamos problemas y lo cortemos todo al volverlo que nos dé de sí vale veis que esto está hacia allá para que luego cuando volvamos no tengamos problemas vale si no si lo hacemos separado luego tenemos problemas de que no nos va a llegar vale esto lo retiro cuidado cuidado que no se nos vaya ahora voy a pasar todo un pespunte alrededor porque como tenemos tres telas que sea más fácil y así lo sujetamos pongo unos alfileres paso un pespunte todo alrededor y aún así vamos a hacer costura francesa ya sabéis ya sabéis la costura francesa que le he dicho en muchos vídeos dejamos este borde aquí no lo ponemos aquí al canto lo ponemos un poquito más aquí y volvemos como hay que pasar primero el pespunte volvemos y volvemos vale para que se nos quede muy bien rematado vamos a pasar primero el pespunte todo alrededor voy a levantar la puntada la voy a poner al cuadro las tres piezas juntas una vez que he cosido todo el borde para tener las tres piezas juntas y que no sea más fácil voy a hacer como ya os he explicado hace un momentito costura francesa así y así ahora voy a la máquina despacito que las agujas se nos pueden romper aquí porque llevamos muchas telas juntas metemos y lo vamos a sujetar aquí en esta misma postura vamos a darle un pequeño pespuntito vale sin más meto por aquí y ahora es lo que os decía quiero que se me quede así bueno si esto igual lo cosemos un poquito a mano pero porque a máquina no es más difícil pero bueno como queramos lo podemos coser a máquina o a mano ahora vamos a colocar una manga sabemos que esta la más explotada es la de adelante por lo tanto esta manga es izquierda es lo de adelante buscamos a ver aquí este lado es el izquierdo ponemos la mitad en la mitad y para poner una manga nos venimos aquí vamos a dejar sí así así vamos a dejar este trozo un poquito más alto para luego que nos quede bien rematado vale voy a poner un alfiler aquí y otro en el piquetito de arriba con el piquetito de arriba aquí así y vamos a ir haciéndole forma no quiero ponerle que me quede nada fruncido pero sí vamos a hacerlo así un poquito así llegamos a mitad de la copa y nos vamos a la otra así y así es como que le damos la vuelta así si lo hiciéramos por aquí nos quedaría más liso no yo quiero que me quede así vamos a bajar un poquito para luego volverlo que se me había olvidado aquí para luego volverlo así seguimos bueno después de coser las mangas ahora vamos a ver el resultado me lo voy a probar y os voy a enseñar de alguna forma de cómo colocar con un poquito de estilo este abrigo lo tenemos así nos ha quedado con las solapas así podemos ponerle un pequeño cinturón o granje lo que queramos yo tengo este preparado para que nos quede bonito bueno podemos poner este cinturón o otro que queramos fijaos que bonito aquí incluso podemos poner o dejarlo así o ponerlo así un poco cerrado y poner aquí un troche bueno aquí nos faltan unos bolsillos pueden ser incluso de plastón que este es el resultado a mí me ha parecido precioso bueno que os animo a hacer este abrigo sencillo y súper fácil y con estilo que un beso eh acordaos que os tenéis que suscribir y que me preguntáis en comentarios lo que vosotros queráis hasta el próximo domingo adiós hasta el próximo domingo